A mí realmente hubo un amigo que me dijo, tienes que entrevistar a Luca cuando sacaste el primer libro, aquí mando yo. Y yo recuerdo que te contacté, viniste a casa y yo creo que desde entonces, tío, nos hemos hecho uña y carne. O sea, estoy esperando cada nuevo libro que sacas como si fuese la nueva temporada de Juego de Tronos, tío. Bueno, el primer libro aquí mando yo, y El olor del dinero, yo creo que orbitaba más alrededor de toda la parte Podemita, Pablo Iglesias, etc. Este habla más un poco de la figura de Yolanda Díaz, es como un nuevo personaje que entra dentro de una temporada, de nuevo. Es como el House of Cards Podemitas, cada vez van apareciendo nuevos personajes. A mí hay algo que me pasa con estos libros y es que los que me seguís, muchos de vosotros decís, y lo decís con razón, joder, tienes un sesgo antipodemos bastante fuerte. Se nota que te caen mal y rollo de sí, pero es una cuestión casi de amor-odio. Es una fascinación por un lado porque todas las puñaladas que hay, todas las intrigas que hay, me fascinan. Y creo que Luca Constantini es el que mejor lo logra trasladar en palabras y, en este caso, tengo que reconocerlo, he terminado de leerme el libro esta mañana y, tío, yo creo que es el mejor de los tres. O sea, que era de milagro la presentación. Hombre, yo sabía que me iba a terminar de leer el libro y lo tenía calculado. Era todo una precisión milimétrica. Se lo envié hace un mes, o sea, que... Un mes... Casi. Pues salió casi hace un mes, salió hace poco. Bueno, en primer lugar... Un momento, ha dicho antes tu editora que esto cerraba la trilogía y tal. Yo creo que... Momentáneamente. Terminando este libro, a mí me dan ganas de que escribas el cuarto y yo creo que la cosa se presta porque la actualidad sigue avanzando y esta gente sigue ahí. No sé si va a llegar a una tetralogía, ¿eh? Podemos no sé si va a alcanzar para... No, podemos no, pero la conclusión, digamos, la épica conclusión con Yolanda Díaz, qué pasará ahora a partir del 28M, qué pasará en las elecciones de diciembre, yo creo que sí que da para... Bueno, ya lo veremos, ¿no? También... A menos que desaparezca esta gente. A ver, perdonadme, que si no los interrumpo, hablan ellos. O sea, intentaré... Bueno, lo dejas aquí, perfecto. Vale, bueno, en primer lugar, pues agradeceros a todos los que estáis aquí, amigos, caras conocidas, caras menos conocidas, gracias por estar aquí, gracias a la esfera de los libros por la confianza, porque realmente... Hola. Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que, digamos, puedo decir que me descubrieron de alguna manera, o sea, yo estaba trabajando, como todos los periodistas, escribiendo de información política cada día, como locos, y apostaron por mí, dijeron... Veían los que, mi trabajo, y dijeron, oye, aquí hay material para un libro. El primer libro, efectivamente, fue Aquí mando yo. Y en Aquí mando yo, además, si te acuerdas, la entrevista que hicimos contigo, que además tuvo bastante éxito, también estaba, ¿no?, en compañía con el grande Fernando, que intervenía de vez en cuando, ¿no?, como si fuera el Espíritu Santo, como diciendo, ¿no?, pero bueno. Y de aquel libro, pues, realmente llegamos a este libro, que es Yolanda Díaz, La seducción del poder, que es un libro que los que han estado, digamos, en la sala de máquinas, ahí están algunos, saben que, en fin, fue una apuesta editorial, yo creo, atrevida e inteligente, porque, claro, ahora Yolanda Díaz ha salido a la palestra, sabemos que existe, que quiere liderar un proyecto político alternativo al PSOE y a Podemos, e incluso darle la batalla a Podemos, al menos de momento, ya veremos cómo acaba. Pero, hace un año, cuando ese libro empezó a rodar, cuando yo empecé la investigación, viajando y tal, pues, en fin, la gran pregunta era, ¿pero esta señora va a llegar viva dentro de un año, o realmente, pues, la van a matar, a canibalizar? ¿Por qué? Y había el famoso Fuego Amigo, que es lo que a ti más te gusta, creo, ¿no?, de todo este Juego de Tronos en este espacio político que es Podemos y el post-Podemos. En general, yo creo que es un libro, y no sé si es el mejor libro de los tres, cada autor tiene una relación con sus libros muy peculiar, porque sabe cómo se hacen y, no sé, la vive de una manera un poco peculiar. Pero es verdad que quizás es un libro maduro, más maduro quizás de los anteriores y, por lo tanto, también condensa cosas que están en los anteriores libros y, sobre todo, yo creo que cuentan en el caso de Yolanda Díaz unas cosas que nadie sabe y que, por lo menos, yo creo que tiene el mérito de, hombre, hablar de la verdad, de alguna manera. ¿Por qué se ha hecho de esta política, de la vicepresidenta del gobierno? Bueno, pues se ha construido una imagen desde el propio poder, la han, en fin... Un poco distorsionada con lo que... Un poco distorsionada y aquí hay datos novedosos, se han contado, yo he contado muchas cosas, y mi sensación, francamente, es que ya algo ha cuajado. O sea, yo veo en el debate público que se empieza a hablar un poco de este personaje político en contraluz, es decir, no es solo una dirigente maravillosa, sino que hay algo escondido, quizás un pequeño pasado turbio. Yo recuerdo en un vídeo que hicimos hace tiempo que yo te empecé a decir, ojo, Yolanda Díaz, porque va a ser la Kill Bill de Podemos, ¿te acuerdas? Y te dije, pon la foto de Kill Bill en la imagen del vídeo. Y tú me dijiste, bueno, no, no. Y creo que ahora se está demostrando que tenía razón, ¿verdad? Pero fíjate, yo creo que mucho antes de que... Yo no sé si incluso antes de que tú te planteases escribir este libro, yo recuerdo que estaba, joder, ahora están intentando vendernos a Yolanda Díaz, tal, no sé qué, y recuerdo que tú me dijiste, no se lleva bien con... No se llevan bien con este y con este y con este, que ahora no sé si era Irene Montero, me estabas diciendo y demás. Y claro, toda la información que yo tenía, o que tú podías ver en los medios, era que se llevaban muy bien. Y yo estaba diciendo, pero, ¿cómo...? Todo el mundo, básicamente, ahora mismo está intentando construir esta figura política y todas estas cuestiones. Y me recordó mucho a una anécdota que tuve yo con un amigo, cuando yo estaba como en unas coordenadas con gente más podemita y demás, que me dijo, en su momento, no se llevan bien Pablo Iglesias, señor Rejonio. Y yo dije, eso es imposible. Son uña y carne y se ve todos los días. Y luego, al final, efectivamente, eran enemigos. Y con esto pasó básicamente lo mismo. Tú me dijiste, estos no se llevan bien y al final acabaron, pues, primero con una guerra fría, que había mucha gente que intentaba tapar, y luego, al final, ya, pues, directamente, ahora mismo, ni guerra fría ni... Claro, es que en estos casos, ¿no? Es un poco lo de Vargas Llosa, ¿no? Es decir, ¿cuándo se jodió Perú? Es decir, ¿cuándo se jodió Podemos? O, bueno, Podemos con Yolanda Díaz. Claro, yo en este libro explico el principio, digamos. Y la verdad es que descubres que no hay un momento clave. Hay varios momentos claves. Pero es llamativo, en la figura de Yolanda Díaz, ver cómo ella, nada más entrar en el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, estamos hablando de enero del año 2020, ¿vale? Repetición electoral. Nada más entrar ya en el gobierno, Yolanda Díaz empieza a construir una figura política al margen de Podemos. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, bueno, con todos los pactos sociales, diferenciándose o desmarcándose un poco de las pequeñas batallas que tenía Podemos en el gobierno en aquella época. Todavía estaba Iglesias. Podemos tenía un problema. Podemos tenía el típico problema de la izquierda comunista, digamos, que viene de antaño. O sea, cuando una izquierda rebelde, revolucionaria, entra en un gobierno de coalición con una izquierda socialdemócrata, supuestamente reformista y tal, el problema que tiene es, a ver ahora, ¿qué hago yo para no mancharme y para no convertirme en la muleta del elefante malo? Entonces, claro, ahí los de Podemos lo que planificaron era una estrategia que, además, yo creo que, no sé si la copiaron, pero seguramente la recogieron, digamos, de las tradiciones, entre otras, italianas, del Partido Comunista Italiano y tal, que era, a ver, vamos a poner, digamos, un pie en el gobierno y un pie en la calle, ¿no? Es decir, vamos a hacer un poco doble juego. Y Holanda Díaz ya en ese momento se desmarca, y yo lo recuerdo perfectamente, las ruedas de prensa que ella daba eran realmente muy diferentes del estilo que tenían los de Podemos. Ojo, acordaros, antes de la pandemia, que parece hablar de la prehistoria, la semana antes del 8M, cuando hubo la famosa manifestación aquí en Madrid, que en Italia estaban ya, vamos, las ambulancias por la calle y tal, y yo recuerdo que era una locura organizar esta manifestación, aquí muchos lo sabían, también en el gobierno. Y Holanda Díaz fue la primera que con la boca pequeñita dijo, cuidado a eso. Y se desmarcó de unas polémicas políticas que en aquel momento lideraban toda la prensa nacional, que era cuando la famosa frase de Pablo Iglesias para defender a Irene Montero que decía al ministro Campo y a Carmen Calvo, le decía, ah, sois unos machistas, porque había los primeros borradores de la ley de libertad sexual, que luego fue la ley del sí y sí. Sí, les dijo aquello de, algunos ministros no pueden aceptar que haya chicas cagadas. Claro, ahí Holanda Díaz no dijo nada. Y la primera persona que interpretó que aquello, ojo, que era una pequeña traición a Podemos, era Irene Montero, que dijo, ¿qué pasa con esa chica? ¿Qué pasa con Yolanda Díaz? Que ellos la llamaban nuestra Yolanda. O sea, Yolanda Díaz había logrado entrar en este círculo de máxima confianza de Galapagar, de Pablo Iglesias... Bueno, pero si tú lo explicas bien en el libro, la parte en la que, la parte primera, ¿no? Cuando hablas de sus orígenes, cómo ella llama a Pablo Iglesias, cuando a Pablo Iglesias no le conocen más que cuatro en Madrid, entre ellos yo, que soy perrofrautólogo, y ya le tenía perfectamente fichado en el año 2012, que va para allá, a echarle una mano como asesor. Es decir, ella había sido la jefa de Pablo Iglesias en el pasado. Claro, y Yolanda... Le costó poco entrar en ese círculo. Claro, cuando Pablo Iglesias tenía la tuerca y tal, era realmente un perfil muy bajo. No, esto es pretuerca. Esto te diría que es pretuerca. Bueno, había, sí. Iglesias no contaba mucho, mejor dicho, nada. En Izquierda Unida era un simple asesor. Además, él era un asesor como que tenía ideas muy innovadoras, pero claro, chocaba con una cúpula que eran cayolar a los dinosaurios de Izquierda Unida. Ya sé que si me escuchan se enfadarán, pero bueno, eran un poco los viejos de la vieja guardia. Iglesias, Cerejón y toda esta gente, claro, ellos decían, oye, tenemos que innovar el discurso, y nadie les escuchaba. La primera persona que dijo, voy a fichar a estos chicos, es Yolanda Díaz. O sea, Yolanda Díaz, en el año 2012, que ella ya da un giro importante, porque en Galicia pasa del comunismo tradicional a pactar con los nacionalistas del BNK, en una operación muy curiosa con el tipo este de la Bárbara, Beiras, muy conocido, en fin, un líder carismático. Ella es muy lista, porque ella sabe que Izquierda Unida en Galicia no tiene ningún peso, entonces se apoya en este líder carismático, que en ese momento rompe con el BNK, que era un partido muy importante. Ella se apoya en él, porque ella era una perfecta desconocida. Y para su equipo de campaña, ficha a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias va, todo esto está contado en este libro al principio, efectivamente. Pablo Iglesias viaja con dos amigos, alquilan un piso en La Coruña, y empiezan a hacer campaña, digamos, en las entrañas. Es el que le da la idea de salir, de que se viera como madre, que se viese con la niña, etc. Claro, porque Yolanda Díaz acababa de tener su hija, y Pablo Iglesias, para romper el tablero o el mensaje político tradicional, dice, tienes que ir con tu hija en todos los actos públicos, en las reuniones de partido. Hasta le propone Pablo Iglesias que salga Yolanda Díaz con la hija entre los brazos en el cartel electoral. Y ahí Yolanda Díaz dice, bueno, hasta aquí. Vemos un eco de esta historia yolovina. Además leerlo en Carolina Descansa, llevándose al BDA en las Cortes, al hemiciclo. Y esto fue en el 2016, cuatro años más tarde. Claro, poco después, efectivamente, ellos copian lo que había hecho Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. De todas maneras, hay una cosa que, para entender la figura política como tal de Yolanda Díaz, hay que también entender un poco lo arrastrada que estaba Izquierda Unida en 2012, cuando ella llama a Pablo Iglesias. Izquierda Unida sale de las elecciones de 2008 con dos diputados en el Congreso. Están las últimas, están acabadísimos. No consiguen levantar cabeza. Empieza la crisis y no consiguen tampoco recoger el descontento. Es en ese momento donde ve un hueco y se cuela, Pablo Iglesias. Y esta mujer lo sabe ver. Ella no tiene una posición de poder dentro del partido. Luego, para ella es una oportunidad, no una amenaza. Ella en... Iglesias. Claro, claro, es una oportunidad. Un tipo como Pablo Iglesias es una oportunidad. Bueno, ella... De hecho, en el libro cuentas que al principio ella se intenta... acercar mucho. En el momento en el que Pablo Iglesias se convierte en un personaje de moda y además lo hace con tanta fuerza, inmediatamente, Yolanda Díaz, con esa parte que tú hablas de la capacidad que tiene de seducir al poder, intenta acercarse todo lo que puede a esta persona. Claro, es que ella... Yo aquí lo explico. Yo creo que hay algunos patrones de la personalidad de Yolanda Díaz. Vamos a ver. Punto número uno. Yo creo que Yolanda Díaz no es ni mucho menos una política de bajo perfil. Es decir, su trayectoria demuestra como una chica que venía, en fin, de Santiago de Compostela, de La Coruña, de Ferrol, totalmente desconocida, logra, en unos 10, 15 años, llegar a donde ha llegado, que es ahora, bueno, en fin, a una figura política nacional, y con una trayectoria de liderazgo muy solitario. Hay varios patrones para entender la figura de Yolanda Díaz. Y creo que es muy interesante, porque tenemos la tendencia, digamos, a poner etiquetas muy rápidas a estos políticos, a decir, bueno, que son un bluff o son un fenómeno. Tú fíjate que Yolanda Díaz, cuando ficha a Pablo Iglesias, le dice a los suyos, acabo de fichar a un fenómeno. Refiriéndose a Pablo Iglesias. Sin embargo, tú fíjate ahora dónde está el fenómeno y fíjate dónde está ella. Quiero decir, cómo, digamos, yo creo que ella aplica métodos de la nueva política, o sea, la capacidad de cambiar de piel con muchísima rapidez, pero también de no desgastarse con la rapidez que han hecho otros liderazgos de la nueva política, que han tenido, en fin, que han sido importantísimos en la historia de España. Podemos hablar de Iglesias, pero también te podría decir Albert Rivera. O sea, de alguna manera, por eso, ella es un poco Kill Bill, ¿no? Porque parecía muerta, parece muerta varias veces, pero luego renace y tiene, pues, esa idea realmente de seguir adelante, buscar el éxito, de alguna forma, también matando políticamente a las personas que la habían aupado. Esto es otro patrón. Lo hizo con Beiras, lo hizo con Cayo Lara, que le metió en la ejecutiva, lo ha hecho con Pablo Iglesias, no sé si el siguiente va a ser Pedro Sánchez, o sea... Bueno, lo hace con el alcalde Ferrol, que no es de su partido, es del Partido Socialista, pero le traiciona, nada más empezar su carrera política. Exactamente. Y hay un acuerdo de gobierno, y ese acuerdo de gobierno se rompe un año después. Claro. De muy mala manera. No sabemos muy bien exactamente lo que pasó, pero pasó algo malo. Bueno, en ese libro, yo cuento, creo que me acerco mucho a lo que realmente pasó. Es verdad que hay varios puntos de vista y tal, pero lo que simplemente pasó es que Yolanda Díaz, una vez más, aplicó la seducción del poder. Es decir, ella sedujo, políticamente hablando, al alcalde del PSOE de Ferrol, entró en el gobierno porque es extremadamente pragmática como figura política, y una vez dentro del gobierno de Ferrol, hay unas cuantas polémicas, ella busca mantener su perfil propio, se da cuenta, y ahí está la inteligencia, la habilidad política, se da cuenta, porque estamos hablando cuando, en el año 2009, 2010, se da cuenta que ha llegado la crisis, que hay un momento de eclosión, de rebeldía, de gente que, en fin, que está harta y cansada de los partidos tradicionales. Entonces, de la nada, rompe con el PSOE de Ferrol, rompe con el PSOE de toda la vida para intentar ella proyectarse como alternativa. Es decir, de alguna manera vio llegar lo que después hizo Pablo Iglesias con unos años de antelación. Ahora, claro, Pablo Iglesias tiene otra trayectoria. Yo, en algunas entrevistas, he dicho que para mí, Pablo Iglesias, en la historia de Podemos, es como Magallanes, o sea, es el pionero, es el tipo que, en fin, busca la ruta nueva y la encuentra. Pero Magallanes acaba fatal. Sabes que mueren en un naufragio, ¿no? Sí, intentando llegar a las Islas de las Especias, años más tarde, murió. Claro, por eso digo que Magallanes, no es que mueren en un naufragio, Magallanes mueren en una batalla con una tribu absurda. No, Magallanes es el cano el que muere en un naufragio, que es el mismo caso. El cano muere un poco después. Bueno, después. Llegaron la vuelta al mundo, sí. Sí, sí, pero la misión del cano, ¿cuál fue? Llevar lo poco que quedaba de aquella misión al puerto. Y eso es lo que... Esto lo consigue, sí. Claro, esa es la operación que está teniendo la de Dios. Tú lo que dices es, después de llevar a Sevilla, que va a morir el no. Bueno, eso ya será la historia siguiente. Una cosa que explicas también en el libro, y que choca bastante con la imagen que mucha gente tiene de Yolanda Díaz, es el hecho de que, al contrario que un perfil como Pablo Iglesias o como Irene Montero, que son mucho más agresivos y buscan más un encaje dentro de las narrativas o los relatos y todas estas cuestiones, hay una parte que me parece muy interesante, que es como tú hablas que, en el fondo, estás una curranta. O sea, estás una tía que... Hablas un momento como que en Podemos habla mucho de evitar firmar papeles. En plan, no firmes papeles, pero intenta salir en la foto, ¿sabes? Y Yolanda Díaz es una tía que sale en las fotos, pero que además también se dedica a lo que es legislar, cosa que a Pablo Iglesias aborrecía. Es que yo creo que lo que has dado en el clavo, efectivamente, de uno de los elementos también importantes de la personalidad de Yolanda Díaz, de su trayectoria, y creo que es algo que a ti te va a gustar, porque lo hemos hablado en privado tomando un café o uno de estos. Bueno, Yolanda Díaz entiende que con Podemos tiene el vehículo perfecto para llegar, a Madrid, para hacerse un hueco en la política nacional, para acercarse al poder. Ella siempre apoya la idea de un gobierno con el PSOE, cuando algunos, entre otros Alberto Garzón, decía que nada, o sea, que fíjate ahora dónde está. Pues que ha sido ahora al más listo de todos, claro. Efectivamente, habría que hacerle un monográfico sobre ese. Ese sí que es manual de resistencia, ¿no? Sí, pero Alberto Garzón sigue ahí. Sigue ahí. Alberto Garzón ahora mismo le dijo a Yolanda Díaz, ¿sabes estar donde hay que estar? Bueno, que además con Alberto Garzón y Yolanda Díaz se pelearon, tuvieron una bronca muy importante por el año 2019, pero ahora son aliados. Bueno, esas son historias de esta familia, pero bueno. Yolanda Díaz, la relación que ella tiene con los chicos de Podemos es interesante. Punto número uno porque es mayor de edad respecto a ellos, tiene unos cuantos años más, ¿vale? Y viene de una idea de la política, ¿cómo era esa? El pico pala. O sea, por eso tú decías, efectivamente, ella trabajaba en el Congreso, era una perfecta desconocida, estaba en el gallinero del Congreso, nadie sabía quién era, en uno o dos años de hemeroteca, que yo me lo he investigado, habrá dado tres entrevistas, o sea, era una desconocida. Pero ella tenía conocimientos legales porque, bueno, había estudiado, había hecho un poco el abogado y entonces, claro, ayudaba mucho en redactar todas las propuestas legislativas del grupo de Podemos. Pero su relación con los chicos famosos de Podemos, los fabulos Ford de Podemos, Irene Montero, Pablo Iglesias, Serejón, siempre ha sido un poco de vosotros sois unos chicos a los que de alguna manera la suerte os ha llegado de la nada. O sea, chicos que realmente han salido de la universidad y tres años después eran el fenómeno político nacional, se pasaban por Bruselas, iban a América Latina, estaban en todas las televisiones y ella pico pala, pico pala, pico pala. Y por eso ahora, digamos, en esta venganza, si quieres, un poco casi de trajilla griega de Yolanda Díaz, están estos elementos. Yo no sé si la palabra es del desprecio. No sé, quizás no me atrevo a tanto decir eso, pero sí que es, por su parte, yo creo, la seguridad de decir, oye, yo eso me lo he currado. Y a ti, en realidad, más o menos te ha caído del cielo. Bueno, una pregunta. Sé que esto tú estás de acuerdo. Ciento por cien. Sí, una pregunta. Yolanda Díaz tiene algún principio inamovible. Lo digo porque ha sido un poco de todo. Hemos tenido el independentista aperroflautada en Galicia, ha sido comunista, ha sido podemita, bueno, más podemita que nadie, ahora es sanchista. No sé, no sería tampoco extraño verla, pactar con Feijó o con quien haga falta, ¿no? Si pudiese permitirse un travestismo más, lo haría sin ningún problema. En el libro dices que no tiene mala relación con Feijó. ¿Tiene algún principio? ¿Es algo? ¿Al margen de pura ambición? Es que yo creo que... ¿Está convencida de algo? ¿Tiene alguna idea, vamos, que diga esto, me identifico con ella y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta por Pablo Iglesias? Puede ser que sus ideas sean equivocadas, pero el tipo pelea por ellas, ¿no? En ese aspecto sí es coherente. En el caso de Yolanda Díaz, ¿tiene algo, alguna convicción? Bueno, yo creo que es una reformista y holandista, o sea, toda reforma es buena si le va bien a ella. Yo creo que sí, pero a ver, también hay que decir una cosa, es decir, es que la política que estamos viendo ahora es una política muy líquida. O sea, es decir, esta misma pregunta a mí me gustaría formularla sobre otros políticos nacionales. O sea, ¿tiene Pedro Sánchez algún principio más allá de su interés político? Por eso no voy por hecho, pero digo, estamos hablando de ella. Hombre, a ver, yo entiendo que evidentemente… Mucha gente la izquierda la ve como un recambio para Pedro Sánchez, como el futuro de la izquierda española. Esta es la operación. El primer capítulo se llama Mierlo Blanco. Y la idea del Mierlo Blanco es exactamente eso. Es decir, el cálculo que hace Yolanda Díaz, que en fin, hay algunas conversaciones privadas que ella mantiene, la idea, es, si Pedro Sánchez no gana las elecciones, el PSOE está en una travesía por el desierto y va a implosionar. Y ahí es donde entro yo, Yolanda Díaz, para proponerme como alternativa de izquierda, ya de gobierno. Por eso ella dice que yo soy la primera presidenta del gobierno. O sea, que hay un cálculo de fondo sobre también una reflexión de fondo sobre la crisis del PSOE de la era sanchista, del sanchismo, de un partido vaciado. Ahora, ¿puede ser una ensoñación? No lo sé. Esto la historia lo dirá. Pero, por lo tanto, sus principios son sus principios en función de lo que es el mainstream del momento. Es decir, nosotros tenemos a una Yolanda Díaz contra la Unión Europea, contra la Troika, muy dura, contra Bruselas y tal, y ahora tenemos una Yolanda Díaz que se pasea encantada por todos los pasillos de la Comisión Europea buscando apoyos de todos los mandatarios posibles. Porque no recuerdo un político en España que hablase más diciendo menos que Yolanda Díaz. Esto lo dice... Ya un politiqués perfecto. Es que esto... Perfecto, claro. Puede estar hablando una hora seguida y no ha dicho nada. Pero bueno, a ver, que vamos a exprimir qué ha dicho. Bueno, fíjate que ahora, por ejemplo, con el tema de la lista de Bildu, de los etarras y tal, ella, claro, ha hecho un... ha aplicado el modus operandi yolandista puro. O sea, simplemente ha dicho, bueno, se tiene que respetar el resultado de la votación. O sea, ha hecho una declaración que es una no declaración. Esta mañana creo que Alcina le ha dedicado, digamos, su monólogo un poco. Él ha hablado, creo, de la... en fin, de una política que es muy hábil de escabullirse de todos los problemas. Yo en este libro hablo de lo que sería, yo lo llamo, el juego del caimán. O sea, la capacidad de cambiar de piel constantemente en función de lo que... del viento, fundamentalmente. Yo eso creo que es un elemento constante en su trayectoria. Pero si te fijas una cosa, cuando Pablo Iglesias llega y rompe la arena política, lo hace desde la televisión, básicamente las ex de las tertulias televisivas, y viene con un mensaje muy claro. Bueno, que convenció a Sergio, caray, en su época, era muy jovencito, y le convenció como a Sergio a miles y miles, cientos y miles, millones de personas, ¿no? Un tipo que venía vendiendo una nueva forma de hacer política, contra la casta, de una manera nueva, contra... acuérdate, utilizaban términos como decente, por ejemplo, y decencia, lo que queremos es una España más decente. Queremos que haya... que la corrupción no se tolera bajo ningún concepto. En fin, que la gente tenga empleo... Y también utilizaba como... en esos momentos era el Pablo Iglesias como más rejonista casi, era como muy transversal, izquierdas y derechas. Sí, muy asertivo, y era muy asertivo. Y tú estás en contra de la corrupción, votame, ¿sabes? No es rollo... Pero no tenemos lo mismo con esta mujer. Esta mujer es no me mojo. Aunque me tire el agua, salgo seca. Y no sé yo hasta qué punto eso, al votante izquierdista, no sea que esté muy desfondado, le puede convencer. Yo creo que le puede convencer porque ella interpreta que hay un cambio de etapa, de ciclo político. Cuando Pablo Iglesias la nombra vicepresidenta segunda, esa es otra, o sea, Yolanda Díaz va escalando el poder y siempre parece como que, hombre, que lo hace a su pesar, ¿sabes? Es extremadamente hábil, porque, claro, parece realmente... Pero ese es un arte de la seducción. Una de las artes de la seducción es lograr lo que tú quieres, pero, ¿sabes? Como si tú estuvieras sacrificando, en realidad, también en la negociación de los, en fin, de los asuntos económicos... Bueno, es una cosa muy eclesiástica, ¿no? No, me han nombrado obispo y yo no quería, pero es un servicio que tengo que pagar. Pues fíjate, también, posiblemente que viene de su madre, que esa es otra. O sea, ella es hija de padre sindicalista duro comunista de comisiones obreras, dirigente importante, y la madre también, evidentemente, afina las luchas sindicales, pero de familia católica. Y el tío es nacionalista. O sea, en fin, es la historia, de alguna manera, de la izquierda contemporánea de este país. O sea, ella viene de sangre comunista, nacionalista y católica. Esto es interesante. Yo creo que eso de pija no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que en Podemos hay perfiles mucho más pijas que ella, francamente. Y creo que los de Madrid sabemos que en el ayuntamiento, por ejemplo, ahora ya no está en Podemos, pero lo estuvo, una tarrita maestre, me parece que es bastante más fija de... Bueno, es que esa es producto original. Yolanda Díaz es sucedáneo de provincias. No, no. Pero Yolanda Díaz yo creo que ha estado construyendo su imagen a lo largo de los años. Claro, el cambio... Yolanda Díaz ha ido como evolucionando y ahora ya lo que vemos es como la versión definitiva, ¿no? Yolanda Díaz, Super Saiyan 3... Pero no te extrañes de ver de repente a Yolanda Díaz con el pelo ahora llevada de rubia, quizá de repente con el pelo cortado o moreno. A mí me duermen en el año 2007 y me despiertan ahora y me pongo a ver el periódico, a ver la tele me dio Yolanda Díaz y pienso que es la sucesora de Esperanza Aguirre por el aspecto. Esto sí. Tal cual, ¿eh? También porque tiene buen gusto, ¿no? Esperanza Aguirre por el buen gusto. De Pepe y tal, de las nuevas, ¿no? De las jóvenes del Pepe, que claro, yo cuando me durmieron, pues todavía no había aparecido. Pero tú fíjate que tuvo tanto éxito en ese cambio también estético que la propia Irene Montero, que no sé si te has fijado, lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado, ¿no? Porque, claro, por emulación, o sea, veía que Yolanda Díaz estaba teniendo mucho éxito. Y se quejaba a Belarra, Belarra se quejaba de que la sacaban mejor a ella, ¿no? Hace mucho tiempo, un par de meses. Bueno, Belarra dijo que, en fin, notaba que siempre le sacaban una foto fea en las... Pero bueno, ahí estoy anulando. Yo lo que sí te quiero decir es que esto forma parte de una estrategia política de crear un perfil presidencial, como se dice, por parte de Yolanda Díaz. O sea, Yolanda Díaz cuando llega en el gobierno tiene un problema. Los empresarios, la COE, no la querían. Le habían dicho al PSOE que no querían que ella ocupara el Ministerio de Trabajo porque la consideraban un perfil demasiado rojo, demasiado comunista. Entonces ella, nada más llegar, lo que hace es quitarse el rojo y ponerse el blanco. ¿Se ha escrito un libro que se llama La Dama Roja? No. La Dama Blanca. O sea, porque ahí está la gran habilidad, la gran habilidad, en mi opinión, en ese caso también, de política pura, si quieres. ¿Sabes? Los franceses dirían la politique d'abord, es decir, lo político primero siempre. Y lo político no deja de ser un poco como hacer el barón noir, ¿no? Es decir, la lucha por el poder. Yo creo que antes tú me habías hecho una pregunta que era muy interesante. Luego me he perdido. Sí. La pregunta no. A mí me gustaría que volvieses a la parte en la que Yolanda Díaz ha conseguido vender a una parte importante de la izquierda la idea de que ella está ahí por una cuestión casi de ver más allá de por su propia pulsión o por sus propios deseos de poder. El hecho que, además, lo explicas muy bien en el libro, en todos los cargos que ha ido teniendo cuando estaba en Ferrol, cuando tal, cuando luego ha pasado a la política nacional, en todos los casos, ella lo ha vendido siempre como si nunca hubiese querido aceptar esos cargos, pero sin embargo, la situación, alguien le insistió, fue Pablo Iglesias, pasó esto, pasó esto, entonces es como el deber me llama. O sea, yo no quiero hacer, yo no quiero ser, yo no quiero ser presidenta, vicepresidenta, lo que sea. Lo que pasa es que el país me necesita. Hombre, yo creo que eso me recuerda, y le haces, pones tú el ejemplo este de véndeme el boli, ¿sabes? Sí, efectivamente, sí, claro, el principio fundamental del capitalismo, o sea, véndeme el boli, claro, crear la necesidad, véndeme el boli, ¿cómo te vendo el boli? Pues creo la necesidad de que tú necesites un boli para poner tu firma y escribir algo, entonces yo te vendo el boli, ¿no? O sea, la película es El lobo de Wall Street, ¿no? Que siempre las pelis luego ayudan a explicar muchas cosas. Yo creo que, claro, a ver, tendría sentido pensar que Yolanda Díaz es sincera cuando dice, yo no quería ese cargo, pero bueno, lo asumo por el bien de la patria, por el bien de la izquierda, si no tuviera un perfil muy ambicioso como lo tiene. Y no es que la ambición sea algo malo, lejos de defender esta posición. Pero, claro, yo también entiendo, en el caso de Pablo Iglesias, el enfado que le puede generar ahora a este señor, lo que está ocurriendo, porque lo que pueden interpretar es que ha sido bastante hipócrita decir, como dijo Yolanda Díaz, por ejemplo, en la última entrevista con Évole, ¿no? No sé si os acordáis que Yolanda Díaz dijo, ah, me enfadé muchísimo cuando Pablo me propuso eso porque no me lo dijo. Ahora bien, lo aceptó. Lo aceptó. O sea, podrías haber dicho, no, mira, lo siento mucho, Pablo, pero tengo muchas tareas, tengo un trabajo que es la hostia con el Ministerio de Trabajo, o sea, que ya no es poco. Pero también te digo una cosa, ahí se rompe mucha relación con Pablo Iglesias, ahí se rompe. Pero en el libro dices que Pablo Iglesias en ese momento todavía creía que la controlaba, seguro. Y es el único, y es el único. Yolanda Díaz, y eso sí era verdad, tenía el hándicap de que no tenía cuadros, de que realmente no tenía el músculo que sí que tenía Podemos. Entonces, Pablo Iglesias, tú lo explicas muy bien, él piensa en ese momento, esta señora no tiene realmente margen de maniobra. Bueno, porque otra habilidad del seductor es parecer mucho más débil de lo que realmente es, o sea, es inofensivo, ¿no? Si tú tienes delante una persona inofensiva, no te preocupas, bajas las defensas, y es ahí cuando te ataca. O sea, ahí está la trampa también de Pablo Iglesias, lejos aquí de decir que Pablo Iglesias es el santo y Yolanda Díaz es la mala. Yo creo que esto es una película realmente donde el bien y el mal, pues se confunden entre ellos. Los buenos y los malos, mejor dicho. ¿La operación de Pablo Iglesias cuál era? Yolanda Díaz no tiene ningún apoyo, es una tipa sola, es una... Vale, sí, es una buena ministra, tiene el apoyo de los medios de comunicación, digamos, de centro izquierda, todo lo que tú quieras, pero es débil. Por lo tanto, es un perfil político que yo puedo manejar, porque Iglesias sale del gobierno, pero no tiene ninguna intención de salir, digamos, como guía espiritual del espacio de Podemos, y lo estamos viendo ahora mismo con la base, con la televisión y tal y cual. Y ahí Yolanda Díaz, que es lista, es inteligente, lo que entiende es que lo que le está haciendo Pablo Iglesias es que le está haciendo un Errejón. O sea, cuando Pablo Iglesias y Errejón se pelean y Elvis está alegre y Errejón pierde la guerra y tal, Pablo Iglesias va y le dice a Íñigo Errejón. Le dice, bueno, Íñigo, vente para acá. Entonces le dice, le da un papel donde hay cien nombres y le dice, de estos cien, puedes salvar a doce. ¿Esos cienes dan los errejonistas? Los errejonistas relevantes del partido. Puedes salvar a doce. Errejón poco antes había dicho, yo estaré aquí solo si puedo salvar a todos los míos. Bueno, hasta luego. Entonces, nada, él puede decir, bueno, nada, oye, Pablo, que te da la mierda, o sea, yo me voy porque eso es indecente, eso es de una dictadura. Pues nada, coge el boli, el boli del lobo de Wall Street y empieza a sacar los nombres y se queda con los diez. ¿Por qué le hace esto a Iglesias? Iglesias le hace esto porque le dice a Íñigo Errejón, mira, yo te voy a tener, te voy a dar la lista electoral de la Comunidad de Madrid, vas a ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, pero vas a ser un general sin ejército. Esto creo que es decir en la antigua Roma, tú esto quizá lo sabes mejor que yo. Pero bueno, o sea, quitar las tropas al jefe militar, pero mantener al jefe militar. Entonces, Yolanda Díaz lo que entiende es que es la misma idéntica jugada, o sea, Pablo Iglesias le está diciendo a Yolanda Díaz, oye, mira, yo te voy a, te quiero como cabeza de lista, te quiero como candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, porque tienes tirón, porque los sondeos sales bien, porque a la prensa les gustas, pues fenomenal. Pero no vas a tener ejército. Es decir, tú eres un nombre en una papeleta, en una lista electoral, donde yo pongo todos los siguientes. Porque de esta forma tú controlas la organización, tú mantienes el poder. Y ahí Yolanda Díaz se da perfectamente cuenta de cuál es la jugada de Pablo Iglesias, entiende que el hecho de que Pablo Iglesias no le haya avisado previamente del nombramiento y tal, y ahí empieza esta guerra. Que yo recuerdo que cuando yo iba contando, porque antes de ese libro también hacía mi trabajo, que es el informal, o sea, entonces claro, yo iba contando toda esta guerra como se iba construyendo. Yo recuerdo estas llamadas luca. Sí, es muy informativo. Claro, pero a mí me lo negaban todo. O sea, no, que no es verdad, que hay una relación maravillosa y tal. ¿Qué te van a decir? Bueno, ya, pero hombre, es que a veces me sigo sorprendiendo de los políticos. Bueno, hay otro elemento sobre Yolanda Díaz que más enlaza con lo que acabas de comentar. Yolanda Díaz no es una persona que tenga base territorial. De hecho, por Galicia no va mucho, porque no tiene un, no es como el caso de Feijó, que su base territorial es Galicia. Claramente, pues ha sido presidente de aquella comunidad autónoma y tiene, bueno, un lugar de donde proviene y seguramente se traiga sus cuadros y se los está empezando a traer ya a Madrid. Lo mismo hizo Rajoy en su momento, en fin. Pero no es el caso de Yolanda Díaz. Ella realmente en Galicia tampoco pinto mucho. Fue concejala en Ferrol y después, posteriormente, diputada en el Parlamento gallego, pero durante no demasiado tiempo. Se sube al barco de Podemos, se viene a Madrid en cuanto puede, en cuanto tiene la más mínima oportunidad, ¿vale? De diputada, creo que primero por Pontevedra y luego por La Coruña o al revés. Y al revés. Y primero por La Coruña y luego por Pontevedra. Que no es un detalle menor, porque va por Pontevedra porque La Coruña ya no la vota. Ya sabían que no iba a tener votos, entonces se mete por Pontevedra. Bueno, que no tiene una base, no tiene implantación propia, no tiene familia propia, no tiene clientela propia. Llega a Madrid y llega a Madrid colgando de Pablo Iglesias. En general, de la estructura de Podemos, no de Pablo Iglesias. Entonces, de ahí empezó a decirse, cuando se puso de moda hablar de Yolanda Díaz, hace cosa de un par de años, en plena pandemia, que realmente era un invento de la prensa de Madrid. Es decir, que era una fabricación, la enésima fabricación de los periódicos en Madrid, del país, del mundo, de The Objective, de Voz Populi, de toda la prensa capitalina, ¿no? Que necesitaban una... Pablo Iglesias estaba ya muy quemado, necesitaban una candidata que, dentro de la izquierda, que fuese un poco el futuro. ¿Qué tiene eso de verdad? ¿Hasta qué punto es una fabricación de los propios periodistas? Periodistas y periodistas... Y de los periódicos, en general, de la prensa. Hombre, ella tiene... Sin ningún tipo de implantación fuera de Madrid. A ver, ella tiene el visto bueno y el apoyo de la Moncloa. Pero también es verdad que hay un espacio político que está viviendo, y en eso entramos en la psicología de las masas, que es otro elemento muy interesante, yo creo, para entender el fenómeno de Yolanda Díaz, que busca una expiación. O sea, busca una redención. Hay un electorado que no votará nunca al PSOE, o que no quiere votar al PSOE, y que quizás prestó algunos votos al PSOE en las generales de 2019, pero que quiere volver a su espacio alternativo al PSOE. Que tuvo durante muchos años mucha crispación, que votó a Podemos, a veces tapándose incluso la nariz. No todos los podemitas eran podemitas convencidos, los votantes. Algunos cedieron sus votos de manera temporal. Y que ahora lo que están buscando es un poco más de sosiego, de tranquilidad. Es como la amiga que te lleva a casa después de una borrachera gorda. No sé si me explico. O sea, los años de Podemos han sido unos años muy intensos políticamente hablando. Yolanda Díaz ofrece a muchas de estas personas un momento de tranquilidad. Y ahí está su operación. Y entonces, es decir, ¿es ella únicamente resultado de unos periodistas que tienen este poder increíble de crear y matar a personajes políticos? Yo creo que no, francamente. Yo creo que es el propio pueblo de la izquierda que necesita un personaje así. Y porque es ella, que no tiene ni siquiera una base. Y tampoco está diciendo nada especial, porque su mensaje es la nada. Si tú en lugar de hacer una biografía política de Yolanda Díaz hubieras hecho un libro sobre las ideas de Yolanda Díaz, lo hubieras despachado en un folio. Y te hubiera sobrado tres cuartas partes. Porque no hay mucho. ¿Qué es lo que buscan? ¿Una redención del desastre general al que están abocados, de una manera u otra? Claro. Es exactamente así. Es decir, ellos lo que buscan, estos votantes, en mi opinión, repito, lo que buscan es un cambio en un espacio político que quieren que siga viviendo, pero que ya no están dispuestos, digamos, a cederlo a un discurso político tan violento como es y fue el del Pablo Iglesias. Y fue el mismo idéntico vocabulario del que empleó Yolanda Díaz en su momento. Pero, claro, ahora entiende que la música ha cambiado. O sea, es una persona... Pero el espacio político lo tienes que rellenar de algo, Luca. No vale per se, ¿no? Esto es el espacio político. Vale. ¿En qué consiste este espacio político? Pero este espacio político, al fin y al cabo, claro, se llena de argumentos mainstream de la época contemporánea. O sea, es decir, tenemos el ecologismo, tenemos un feminismo, pero claro, un feminismo no tan radical como el de Irene Montero, sino algo más tranquilo, digamos, algo más transversal, ¿no? Como diría ella. Tenemos... Hay ideas detrás. Tenemos una idea del nuevo laburismo. Hay esa idea del nuevo laburismo. Se apoya en Piketty, se apoya en Stiglitz. Hay una idea, fíjate, de lo que yo llamo un populismo de rostro humano. Es decir, es un nuevo populismo. Pero claro, es que también tienen datos. O sea, en América Latina tenemos a Petro, tenemos a Boric, tenemos otra vez a Lula. Todos estos van a apoyar a Yolanda Díaz. ¿Sabes? O sea, cuando llegó Podemos, se despachaba muy fácilmente la idea de decir eso es un populismo, todo es mentira. Es verdad. Pero claro, lo que había que entender no era tanto lo que estaba en la superficie, sino lo que había debajo. Es decir, las razones de por qué determinadas personas asumieron ese discurso populista y mentiroso, si quieres, o incendiario, como propios, y acababan votándolo. Pero es que Podemos tenía una causa. Yo duro que el yolandismo tenga una causa. Bueno, la causa de tú... Hay un momento en el que hablas de cuáles son las razones por las que los... Pero eso desde el punto de vista de Yolanda Díaz. Pero es que ella ofrece, ella mezcla su interés personal con el interés de masa de sus votantes. Y el interés de masa de sus votantes es encontrar una fórmula alternativa a lo de Pablo Iglesias, que ya están cansados, en lo de Podemos, para poderse reciclar y mirarse al espejo con tranquilidad. Eso es psicología de las masas puras. O sea, tienes que dar argumentos y tienes que dar también personas para que en las cenas de Navidad, los que han votado Podemos, puedan evitar decir, pues mira, la verdad que me he equivocado, he sido un tonto lava. Vale. ¿Me entiendes? Vale, vale. Bueno, hasta dónde llegan con eso. Bueno, Yolanda Díaz, tú lo que básicamente explicas es que hay una de las partes en las que Pablo Iglesias le suenan las alarmas y dicen hay que tener cuidado con esta señora porque empieza a adoptar un lenguaje que a él le recuerda al errejonismo. Algo de lo que tú explicas también, que él intentaba huir cuando se está hablando de la transversalidad y todas estas cuestiones, como una suerte de palabra tabú dentro del Podemos, pasado los... bueno, después del pacto de los botellines podríamos hablar que en ese momento ya abandona absolutamente la idea esta de no somos ni de izquierda ni de derecha, sin embargo, en el momento en el que se le pregunta a Yolanda, ella dice, yo no quiero ser el espacio que hay a la izquierda del PSOE, que es un espacio muy pequeñito, a él me interesa más hacer, no sé si dice políticas transversales o políticas para todo el mundo, pero... Claro, a ver, hay un momento que creo que es una entrevista en Radio Cable, que es una radio del bloque Filopodemita, donde Yolanda Díaz va y empieza a hablar de la transversalidad, eso antes de que hubiese, cuando todavía ellos tenían que llegar a un acuerdo y era todo amor y paz. Y claro, esa palabra transversalidad es la palabra prohibidísima en el entorno de Pablo Iglesias, porque era la famosa palabra que Errejón importó de América Latina con la idea de la clau, con la idea digamos de los contenedores vacíos, de las palabras como contenedores que son vacías las palabras, esto puede ser agua, pero también puede ser, no sé, la bendición de Dios, o sea, depende de cómo tú lo quieras ver. Hay una cosa que decir, es que Pablo Iglesias también hay una etapa de su trayectoria donde él es extremadamente oportunista, o sea, Pablo Iglesias también vende en un determinado momento de su trayectoria política el alma al diablo cuando asume el discurso de Errejón porque también para él es el poder por el poder. Luego, él entiende que su guerra es una guerra relámpago contra el PSOE que va a durar dos, tres años, no la gana y entonces Pablo Iglesias tiene, yo creo, una crisis, no sé si es la crisis de los 40, pero es una crisis en plan, quiero volver a ser el chico de barrio, ¿no? De izquierda rompedora. De izquierda rompedora, el de, ¿no? Los chicos del maíz, el que lleva los centros sociales, quiero ser el chico de los amigos chungos de toda la vida y dejar de al lado este izquierdismo posmoderno a lo Errejón. Entonces Iglesias recula, digamos, en un bolchevismo del siglo XXI, así, un poco moldeado en nuestra época. En cambio, Yolanda Díaz sigue, es decir, Yolanda Díaz pasa por un lado, por otro, arriba, abajo y ahora vuelve a la transversalidad porque lo que ella cree, no sé si estará equivocado o menos, esto lo dirán las próximas elecciones, lo que ella cree es que esa transversalidad de la que hablaba Errejón en su momento, ahora sí puede servir. Y se basa en algunos datos que también yo creo son empíricos y algo de razón quizás lo llevan. Fíjate lo que pasa en Madrid. ¿Cuál es el partido de izquierda alternativo al PSOE dominante en esta comunidad autónoma tan importante y en esta ciudad tan bonita como es Madrid? Más Madrid. ¿Quién lidera Más Madrid? O sea, tenemos, qué decir, Mónica García, pero no es solo ella, todos los cuadros intermedios y tal, son personas que vienen del Errejonismo, personas que al fin y al cabo venden a sus votantes la idea de decir, la guerra ha terminado, ¿no? La guerra, de verdad, la lucha antisistémica ha terminado, la idea de la revolución total ha terminado. Vamos a ocupar nuestras parcelas de poder, vamos más o menos a entrar en un acuerdo con el capitalismo contemporáneo. Al fin y al cabo, no, las cosas no van tan mal, ecologismo, feminismo, y en eso estamos. Y quizás la gran pregunta es, ¿qué le pasa a la izquierda? O la gran pregunta es, ¿es esto izquierda? ¿No crees que es posible que desde Podemos hayan sido tan agresivos que han erosionado demasiado el caldo de cultivo que tenían de posibles votantes hasta que se les haya quedado un nicho muy pequeño? Y estas, pues, nuevas izquierdas, bueno, no son nuevas izquierdas porque la parte de Errejon, pues ya viene de unos años a esta parte. Pero sí que es verdad que parece que la cara amable que vende Yolanda Díaz es más fácil de vender entre la chavalada cool de Malasaña. ¿Sabes? Mientras tanto, en la parte podemita, el rollo de tío, es que has estado gritándome literalmente los últimos cuatro o cinco años. O sea, hasta cierto punto es más fácil ahora mismo para migotar como votante de izquierda es un perfil tipo Yolanda que un perfil tipo Pablo. Por eso yo creo que en el 28M se van a meter una hostia importantísima teniendo en cuenta todas las alternativas que hay ahora mismo dentro de la izquierda. Bueno, yo creo que es un fenómeno urbanita, me parece entender. La pregunta es, ¿es un fenómeno urbanita esta izquierda, no, hippie guay un poco? Luego viene de Manuela Carmena, o sea, ¿tenemos algunos referentes de éxito? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es una idea política bastante urbanita, que tiene éxito en grandes ciudades. O sea, yo creo que a medida que uno se aleja de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de no sé qué, de Valencia, el verbo yolandista pierde fuerza, porque la gente es como muy pegada al suelo. Oye, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes lo que tú dices? Pero estás hablando sin decirme nada. Pero también es verdad que en esas grandes ciudades se eligen muchísimos representantes, muchísimos diputados, se maneja muchísimo dinero, se influye mucho luego en la esfera política nacional. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que hay una conexión con esta cultura metropolitana. Errejón en las generales sería un castañazo de categoría. Sí, pero es... Es un caño de puro milagro, ¿eh? Ya, pero aquí hay una diferencia de fondo muy importante, porque a mí también muchos me han dicho, ya, pero que Yolanda es lo mismo de Errejón. No. Es decir, Errejón salió de la nada, además Errejón es un pelín, creo yo, más repelente que esta mujer para la gente de izquierda, perdonadme la expresión, pero es que... Hay una cosa que Errejón yo creo que no va a poder cambiar nunca, y es que el perfil que tiene Errejón, el este de tengo 16 años, pero tengo ojeras como si tuviese 40, es algo que no se va a poder quitar nunca, por mucho que practique delante de un espejo. Bueno, pero quizás es un perfil que luego a los 50 años se hace pibón y es guapísimo. No sé, es que a veces hay... Sí, es que me hace un niño viejo, entonces... Y yo, por ejemplo, envejezo muy mal, antes era guapísimo, perdón. Todo, ¿no? No, tú no, tú estás más guapo, ¿verdad? No, claro. No, a ver, no sé, me he perdido. Me he perdido. Que Errejón y Yolanda no son lo mismo. Ah, sí, que no son lo mismo, porque Errejón, la operación que hace sí que es una operación muy efímera, en el año 2019, es una operación muy efímera. En cambio, Yolanda Díaz, aunque Pablo Iglesias pensaba que no tenía apoyos, sí tiene apoyos y tiene apoyos estructurales importantes. Tiene un apoyo importante de comisiones obreras, muchas presencias, muchos delegados sindicales que, si hace falta, te van a los mítines, puede mover, digamos, influir y tal. Ahora tiene el apoyo orgánico de Izquierda Unida, no será mucho, pero algo es. Luego tiene el Partido Comunista Español, ojo, está Enrique Santiago, que era un superaliado de Pablo Iglesias y de Irene Montero, y ahora está con Yolanda Díaz. Luego tiene el apoyo de los varios ecologistas que están surgiendo por aquí y por ahí, eco y tal, y incluso de esta izquierda nacionalista, pero no del todo, como puede ser Compromís. Es, ¿no? O sea, yo creo que es una operación muy diferente de la de Rejón del año 2019. Quizá la de Rejón del año 2019 fue la antesala de esto que estamos viendo. Pero ahora mismo los sondeos al fin y al cabo hablan caro, o sea, la ventaja ahora mismo de sumar como actor político es evidente sobre Podemos. Lo que no sabemos es si de verdad tiene la fuerza... Es que ahí está el tema, porque es que son dos liderazgos muy diferentes, los de Pablo Iglesias y los de Yolanda Díaz. El de Pablo Iglesias es esto que llaman en Estados Unidos grassroots, es decir, nacido desde abajo, proviene de la calle, nunca mejor dicho, de las manifestaciones, pues de iniciativas mediáticas como aquello de La Tuerca, mientras que Yolanda Díaz realmente era conocida en su casa a las horas de comer, es decir, un poquito en Galicia, no demasiado, hasta, y además conocida para mal, hasta que de pronto aparece aquí en Madrid y se fabrica desde arriba. Y el partido se lo están montando una serie de partidos locales y de liderazgos regionales que se han acolado, que si los de Compromís, que si tal. Es el momento que ella entró en el Ministerio de Trabajo, porque ella estuvo de diputada, pero tú explicas también que estaba detrás de las columnas al lado de Tania Sánchez. Estaba detrás de Tania Sánchez, o sea, imagínate, era realmente una comparsa... Porque ella empieza a ser ministra y empieza a tener este discurso, recuerdo que durante la pandemia se llevó mucho... Es que si esto fuera una serie... Para que te lo explique, ¿no? A ver, tenía como esa coletilla... Sí, sí, hablamos de números, ¿no? Debo explicar los números. Voy a dar datos, ¿no? Voy a dar datos. Ya había hablado como de datos, huyendo un poco de lo que desde siempre se había vendido más en Podemos, que es narrativa, relatos, esto... A ver, ella, claro, si esta fuera una serie, ¿no? Que a veces algunos dicen, hostia, esto da como para una serie, es verdad que sería un personaje en las primeras dos temporadas prácticamente inexistentes, o sea, realmente sale casi de la nada. Es cierto que en la tercera temporada, o sea, en este libro, siguiendo con la metáfora, claro, ella de repente se encuentra con una plataforma mediática fundamental, que es el Ministerio de Trabajo. O sea, ella es verdad que era una diputada casi desconocida, que estaba en el gallinero detrás de Tania Sánchez. Ella había trabajado con mucha inteligencia para ganarse la confianza de Pablo Iglesias y de Irene Montero, había accedido, digamos, a lo que es el círculo de Galapagar, donde se hacen las pailladas, o sea, Pretoriana, Pata Negra, Grupo Duro, Núcleo Duro y tal. Ella tenía el control de Galicia, Iglesias le había delegado, era como la vicaria de Podemos en Galicia, ella controlaba todo ahí, de hecho... De nuevo, cuando se presentan las elecciones autonómicas de 2020 en Galicia, el verano de la pandemia, es que desaparecen del Parlamento Regional. Probablemente es el peor descalabro electoral de Podemos de su historia, el gallego de aquel entonces. Eso es muy interesante, porque eso es el segundo momento de ruptura con la cúpula de Podemos, sobre todo con Irene Montero. Las elecciones autonómicas de Galicia, la última, son unas elecciones tremendas para Podemos, porque de repente, un fenómeno político que casi nació en Galicia, con la idea de la siriza gallega, porque hablaban así, de repente se queda fuera del Parlamento Autonómico en Galicia, o sea, batacazo electoral espectacular. 2020, junio, julio, julio. Julio de 2020, se quedaban siete u ocho meses en el poder. Muy bien, exactamente. Entonces, ahí hay lo que pasa siempre en Podemos, de quién es la culpa de este desastre. Algunos dirigentes importantes de Podemos, no voy a aquí dar nombres, pero algunos de los que se han purgado, han sido purgados y tal, lo que siempre dicen es que el gran problema de Podemos es que faltó autocrítica. O sea, es que los jefes de Podemos nunca entendieron que algunos errores habrán cometido si las cosas no van bien. Y en ese momento, lo que hace, porque Podemos ya sabía que las cosas iban mal, acto seguido de los resultados electorales, la gente de Irene Montero, lo que hace es empezar a filtrar, a comentar, que la culpable de todo eso es Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz dice que nada, dice que yo, que yo solo estuve un día de campaña electoral, yo no he diseñado nada, yo aquí no he hecho absolutamente nada. O sea, realmente, aquel descalabro, ¿qué pasa? Que Yolanda Díaz dice, este es un problema de Podemos, no es mío. Pero ahí, claro, ahí es otro capítulo de esta lucha intestina, de esta lucha interna, en el que realmente ya se rompen los puentes, y estamos hablando del 2020. O sea, para que veáis de dónde viene la guerra, y eso quizás sirve también para entender lo que puede pasar en el futuro. O sea, ¿vará a haber acuerdos entre Podemos y Sumar, o Yolanda Díaz y Pablo Iglesias? Hombre, yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado porque llevamos mucho tiempo de lucha intestina, de mentiras, de acuchilladas. ¿Para las municipales no lo acuerda? ¿Para las municipales no tú? Hace un par de meses... Vamos a ver las generales, vamos a ver las generales. Yolanda Díaz podría aceptar una representación de Podemos, digamos, si ahora mismo se descalabran en las próximas elecciones autonómicas, podría aceptar una representación de Podemos más o menos anecdótica o simbólica dentro de las listas. A ver, yo creo que Yolanda Díaz lo que... Y que de alguna manera planteen que esa representación simbólica de Podemos puede significar una especie de... Hemos llegado a ese gran pacto que toda la izquierda pedía y aquí lo tenéis. Y que alguno se la tenga que envainar, evidentemente. Bueno, claro. Vamos a ver el resultado del 28M, pero yo creo que Yolanda Díaz lo que va a ser, lo que me llega a mí, es que le va a hacer una propuesta a Podemos testimonial. Es decir, oye, tú quieres estar... Vas a estar con cargos testimoniales. Pero claro, tú tienes que decir a Irene Montero que va a estar, por ejemplo, en la lista de Madrid detrás de Ñigo Rejón. De cargo 4 o 5. O sea, es una humillación. Eso recuerda un poco lo del padrino, ¿no? En plan, le haremos una propuesta que no podrá rechazar. Es al revés. Le haremos una propuesta que tendrán que rechazar para no parecer el culpable de la ruptura de la izquierda. Yo creo que si Yolanda Díaz tiene... No sé si nos va a escuchar en uno de estos días, no lo sé. Pero yo le aconsejaría proponer que Pablo Iglesias cierre la lista de sumar Podemos a nivel nacional. Que ella se mueva antes de Pablo Iglesias. Que se adelante y le diga, quiero pactar con Podemos y propongo a Pablo Iglesias cerrar simbólicamente, como agradecimiento por todo lo que nos ha hecho, cerrar la lista. Va a ser complicado. Pero fíjate que si tú le pones eso, ¿quién, sabes, en esta guerra de relatos, quién tendrá que decir que no, será Pablo Iglesias? Es que yo creo que la guerra de relatos, en el momento en que se ha convertido en algo tan salvaje, ya no veo tanto. O sea, es cierto que tú, eso lo dices muy bien, en plan, el que parezca que sea el que rechaza al otro va a ser el que va a perder. El que parece que sea que es el que excluya a esa parte tan importante de la izquierda, sea la parte de Yolanda o sea la parte de Podemos, va a ser el que va a perder. Pero es que esta gente va con... Es que ya no hay una guerra fría, es que ya van con el cuchillo en la mano. No, pero a mí me comentaban, y no sé si es verdad, pero es verdad que los políticos a veces tienen un instinto también de calle, no digo siempre, pero a veces lo tienen. Y a mí, por ejemplo, me comentaban en Podemos que la famosa entrevista de Yolanda Díaz con Évole sí que ha movido algunos votos, movió votos hacia Podemos. O sea, le vieron demasiado... El cartón. ...las manos ensangrentadas a Yolanda Díaz. Bueno, fue demasiado dura su ataque a Pablo Iglesias y eso quizás a ese votante... Las encuestas que han ido saliendo y van acercándose ya cada vez más. Bueno, tenemos unas elecciones muy cerca, un par de semanas vista. Podemos sigue vivo, ¿eh? No ha conseguido finiquitarle. Ya veremos lo que sucede el día 28, pero siguen vivos, ¿eh? Pero yo tengo dificultad en creerme estas encuestas. Yo creo que se va a quedar... Ojo, nos crea que de un promedio de todas, no concretamente de una. Significa que sigue habiendo gente que prefiere Podemos, que prefiere una izquierda, digamos, al menos con un mensaje, ¿no? Esto es lo que dicen, pero yo tengo dificultad en pensar que Podemos va a superar la barrera aquí del 5%, que va a entrar en Valencia. O sea, yo creo que Podemos realmente está... Está... Está jodido. Yo creo que pasamos a las preguntas de la gente, ¿o cómo lo...? O no. Bueno... Un aplauso para Luca, ¿no? Gracias. Gracias.